¡Suscríbete al canal! De McAllen, Texas. Nací allá, pero desde muy chavillo me vine para acá. ¿Ah? ¿A poco? ¡Seguro! ¡Soy del mero gabacho! ¿Qué quieres haciendo para acá? Pues no sé, me casé con una mexicana y pues ya ves, por güey. No, pues eso sí que está fregado, ¿eh? ¿Y qué? ¿Cómo te llamas? Johnny. Johnny el Gabacho. A ver, muchachos, les tengo una noticia. ¿Qué pasó, patrón? ¿No llegaron las máquinas? Pues al parecer no van a llegar las máquinas hasta mañana. Así que nos regresamos a Santadeo, paramos la noche ahí y mañana tempranito hacemos el jale. Oye, compa, ¿pero qué vamos a hacer hasta mañana? No, Johnny. Pues ahora sí que nos pasaron a molar. Sí, compa, ni modo, hay que aguantar estos monkeys. Pero nomás es una noche. Sí, pero yo con un rato que los traté en la camioneta me cayeron regordos. Míralos, parecen children's. Muéchase con un bizcochizo. ¡Oiganme, este es el sosiego! ¡Chale, chale, qué tranza! ¡Se vale sobar! Sí, nomás quería una probadita, mi reina. ¡Majadero! Ya estuvo, compa. La señora no te está haciendo nada. Sí, nomás es un juego, compa. ¿Un juego? Pues ahorita les voy a tener a mi marido para que jueguen con él. ¡No se enojes, señor! Mugre vieja pueblerina, por eso no progresan. Ya estuvo, compa. No te metas con la gente de aquí. Pues, ¿qué les hice? ¿Cómo que qué les hicimos? ¡Te estás burlando de ella! Si no me burlé, mi. Fue un relax aquí para la raza y hacer más amén a las noches. Pues no vaciles con la gente de aquí, porque ni la conoces. Además, nos puedes meter en un problem. ¿A quién? ¿A quién? Pues, a las compañías y a mí. Si tú te estás metiendo solito en esta bronca, compa. Yo no te dije nunca que te metieras, o sí. No, compa. ¿Qué tal si llega el marido con una pistola? ¿Cuál pistola? ¿Cuál pistola? ¿Qué es el chistocito? Excuse me, mister. Mire, déjeme explicarles que esto... Todo fue un malentendido. ¿Malentendido, mis digotes? Ustedes se burlaron de mi esposa. Pero ahorita van a ver quién se ría al último. ¿Qué pasa aquí? ¿Usted quién es? Soy aquí el jefe de los muchachos. Venimos a trabajar aquí. Mañana vamos a poner el drenaje. Mire nada más. En estos ratos libres les gusta burlarse de la gente, ¿no? No, no, ¿cómo cree? Le ofrezco una disculpa. Si uno de los muchachos lo ofendió, le prometo que no volverá a ocurrir. Pues eso espero. Que si no... Alguien va a salir de aquí con las patitas por delante. No, mire, no habrá necesidad de eso. ¿Pues qué pasó aquí? ¿Qué le hiciste, Johnny? Yo, Naftin, estos muchachos babosos que no saben ni lo que hacen. Ahí andan con sus babosadas y le causan algunos problemas. Ahora no ofenda. Si yo no me metí fue porque llegó el patrón. Ya estuvo bueno. No quiero escuchar más. Vámonos todos a dormir. Y el primero que se meta con alguien se las verá conmigo. No, yo no me voy a quedar aquí con estos güeyes. Yo me voy para la ciudad. No te hagas el digno, Gabachito. Que no te queda. Espérate, Johnny. ¿Cómo que te vas? Yo no pienso quedarme con estos pinangers para que llegue un fulano y me pegue un tiro por la espalda y todo por sus tonterías. Pero, ¿cómo te vas así nada más? Mira la hora que es, Johnny. No me importa. No es la primera vez que lo haga. Si he cruzado la frontera caminando y el río bravo nadando, ¿por qué no he de llegar a la ciudad? Pero no conoces el camino. Sí, Johnny. Ese camino no es muy seguro. Ya no vas a encontrar camionetas de regreso. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Gracias! ¿Cuánto me faltará para llegar a la ciudad? Yo creo que poco. Ya cambié bastante. Me hubiera traído mi brújula. ¿Y ahora? ¿Para dónde jalo? ¿Un caballo? ¿Dónde está? No se ve nada. ¡Ahí voy! ¿Quién es usted? ¿Qué pasa, amigo? Salga de ahí. ¿Por qué se esconde? No. Solo por precaución. Acérquese. No se asuste. No. Si no me asusto, solo quiero saber quién es usted. ¿Y el caballo? ¿Cuál caballo? Pues en el que usted venía. No. Si no, yo no vengo en ningún caballo. Yo vengo a pie. Pero acérquese, amigo, para que platiquemos a gusto. Pero hágase para atrás, para que lo pueda ver bien. Bueno, si así se siente más a gusto. ¿Y usted quién es? Soy Marcos. A servirle. Johnny. Johnny. Johnny el gabacho. Mucho gusto, Johnny. ¿Y qué andas haciendo por acá, eh? ¿Por qué te estás escondiendo? Pues es que escuché el trote de un caballo y me protegí. ¿Caballo? Pues aquí no hay caballos en la zona. El único que tiene caballos es Don Chema, pero su rancho está a 20 kilómetros para el norte. Pero si, Clarito, hay un horse. Entonces, ¿no eras tú? No, si ya te dije que yo no tengo caballos. Además, si yo te vi, Clarito, que venías por la vereda y vi cuando te escondiste. Ah, carajo. ¿A qué eras me viste? Si yo no te vi a ti. ¿Y qué andas haciendo por acá? Pues vengo de vender unas cabezas de ganao. ¿Y tú? ¿Para dónde vas? Pues, para la ciudad. No, amigo. Pues si vas para el otro lado. Además, te falta un trechote. ¿Por qué no te regresas? No, pues es que vengo de allá. Pues mira, si le sigues caminando, vas a hacer como ocho horas para llegar a la ciudad. Y pues ahorita ya no pasan carros. Y además corres el riesgo de que te asalten. ¿Por qué no te quedas? Ah, pues... ¿Por qué no traigo dinero para un hotel? Eso no es problema, hombre. Yo aquí arribita tengo un amigo que te puede dar posada. No, no, gracias. Prefiero caminar. No seas necio, Johnny. Mira, él vive solo. Está ahí en esa casa que él está cuidando. Él es el velador. Y él te puede hacer un lugar. Anda, anda, hombre. Vente, vamos. No le pienses. Está aquí cerca. Bueno, pues... ¿Por qué no? Oiga, ¿y no lo asustaron allá en el camino? ¿Cómo? Sí, que si no lo espantaron. Es que allá abajo se parece un hombre. Un fantasma. No, yo no vi nada. Bueno, hasta que me lo encontré a usted. Qué raro. Porque todos los que pasan por este camino los espantan. A toditos. Pues qué suerte tuve. Porque a mí no se me apareció nadie. Qué suerte, hermano. Porque ese hombre murió asesinado en su propia casa. Y todos los que pasan frente a ella los asusta. Con razón. A mí no se me apareció nadie porque no pasé por ninguna casa. Qué raro. No, recuerdo. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Cristóbal Cristóbal Aquí te traigo un amigo Para que le des posada Nomás hoy, mañana se va Gracias, nos vemos Ya ves, es un buen amigo Pásale ¿Así nomás? Sí, él ya está acostado Pero igual te recibe Bueno Gracias Gracias por todo No hay de qué, Johnny Para que estés más seguro Eso espero Adiós ¿A poco tienes miedo? ¿Miedo yo? No, no, ¿cómo crees? Pues parece No, no, no Es solo un poco de desconfianza Es todo Bueno, Johnny Pues ahí te dejo Mucho gusto Gracias Adiós Adiós ¿Qué? ¿Qué? Deje sus cosas ahí Disculpe, pero no hay camas No importa Es mejor dormir en el suelo Le hace bien a la espalda ¿En serio? Yo toda mi vida he dormido en el suelo Pero seguro mi espalda está muy bien ¿Tiene frío? Sí Tome Tápese Gracias Se lo agradezco Lleva para la ciudad Sí Y se perdió Así es Y no se encontró mi amigo Ajá Mire qué suerte es la suya Y no lo asustaron No ¿Por qué? En ese camino Por allá abajo Dicen que se aparece un hotel Ah, sí Me dijo su amigo Uno que asesinaron ¿No? No No Ese no Otro allá abajo El horcado Del tesoro Bueno Le dicen así Porque lo colgaron de un árbol Ah Entonces Son dos Sí Ese asusta allá abajo Donde está la cruz Al pie de un árbol No lo asustaron No Porque ni siquiera vi la cruz Mire qué raro A ese siempre asusta Al que pasa por ahí Está cuidando su cruz Ahí está el tesoro Nadie se ha animado A desenterrar la cruz Por el miedo que ella tiene Tápese Gracias ¿Y usted? Yo no tengo frío Ya me acostumbré Mañana muy temprano Pasan las camionetas Que van de regreso a la ciudad Pídales un aventón De seguro lo llevan Gracias Buenas noches Buenas noches Oiga Señor Señor Oiga Oiga Carajo ¡Tch! Este de que me lleva, me lleva ¡Compá, detente! ¡Dame un aventón! ¡Compá, detente! ¡Dame un aventón! ¡Que estás ciego! ¡Dame un aventón! Oye, ¿me puedes dar un aventón? Voy para la ciudad Oye, yo solo lo que quiero es que me lleves a la ciudad No soy ningún ladrón Solo quiero que me lleves aquí, agüitas ¿Me puedes llevar? Gracias Ya te dije, no soy ningún ladrón Mira, yo soy Johnny Esta es mi identificación ¿Me puedes llevar? ¡Carajo! ¿Por qué me ves así? ¿Sabes qué? Aquí me dejo Perdón, perdón Espérate Lo que pasa es que O sea Yo creí que eras un muerto Que yo un muerto Mira, lo que pasa es que en este camino asustan Se aparecen dos Sí, ya sé, dos Pero yo estoy vivito y coleando Yo no soy ningún muerto Claro, ya me di cuenta Lo que pasa es que en la casa de ahí abajo Ahí se aparece un hombre Sí Pues yo ahí pasé la noche con un hombre ¿El señor Cristóbal? Sí Con él Ese señor lleva diez años de muerto Lo asesinaron ahí abajo en su casa No le hagas Sí, y el otro se aparece allá arriba El ahorcado del tesoro Ese lo colgaron en un árbol montado sobre su caballo El caballo obviamente no aguantó Y murió ahorcado el hombre Dice que... Dicen que cuida un tesoro que está enterrado Nadie sabe dónde Usted me está vacilando ¿Y yo qué gano con eso? ¿Por qué cree que el otro chofer no se detuvo? Ni yo me iba a detener En este camino nos asustan a diario ¡Ah, carajo! Pues sí Sí se me aparecieron los dos Pero... No me asustaron Al contrario Me ayudaron Qué raro Deténgase Deténgase aquí por favor El tesoro Ahí está enterrado el tesoro Me lo dijo el hombre Cristóbal Está cuidando su cruz Ahí está el tesoro Nadie se ha animado a desenterrar la cruz Por el miedo que ella tiene ¿Qué? ¿Cómo cree? ¿Le va a crear un muerto? Sí El hombre Cristóbal me dijo que estaba debajo de la cruz ¿Qué le parece si lo desenterramos y vamos por partes? No Usted está loco Quédese usted a buscar al tesoro Yo me largo Ok, como quiera Pero luego no se vaya a arrepentir si me hago rico ¡Cumbre! 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 Amigo ¡Cumbre! Cuántas monedas Solo me llevaré unas cuantas ¡Cumbre! 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 No me hubiera traído tantas Y luego este maldito calor Qué suerte la mía No me hubiera traído tantas No me hubiera traído tantas